En realidad hoy hicimos un reconocimiento a la vida de Martín Elías, quien falleció en una de las carreteras de Sucre el Viernes Santo que nos antecedió. Con mucha tristeza, en realidad hicimos un llamado a la ANI, al Ministerio de Transporte, para que le hagan la revisión al estado de las carreteras. Llevamos dos años pidiéndole que revisen esa carretera en especial, esos tramos en especial que han ocasionado muchas muertes y muchos accidentes en el departamento de Sucre y de Bolívar. Y ahora con este accidente, con esta tragedia, esperamos que esa tensión que debieron ponerle hace mucho tiempo lo hagan dentro del término apropiado y por supuesto que tomen las acciones de recuperación de esa carretera tan importante que une dos departamentos hermanos como son Sucre y Bolívar.